Esto es el reto pantone número 2 de 100 Así que después de estar pensando mucho Me decidí por hacer atrapings Que tiene un color bastante parecido Empiezo a dibujar este Pokémon y cuando lo tengo listo Saco a relucir mis pinturas Vamos a hacer las mezclas y empezamos a dar las pinceladas La idea es que la cosa Personaje objeto specimen que dibujemos Se medio camufie como un ninja con el color del pantone Ahora se ve extraño así que con el posca negro Le damos los Rayitas blancas para el ojo Y finalmente así nos queda la tarjetita número 2 Suscríbete porque todavía quedan 98 más